Nada como una deliciosa bebida tropical ¿Por qué está Dwayne Johnson en mi casa? Creí que ya habíamos hablado esto ¡Creí haber dejado claro que no podías volver aquí! Por favor, vete y no toques nada, ¿está bien? Dwayne, deja ahí, esa es mi Nintendo Virtual Boy de 1995 La peor consola que sacó Nintendo, aléjate de ella ¿Dwayne Johnson? Te juro que si le haces algo ¿Dwayne Johnson? ¡No lo hagas! ¡Dwayne Johnson!